Bienvenidos amigos a otra semana más, juntos aquí en Cuentos Humanos. Yo soy Gabriel y bueno, el día de hoy vamos a leer un cuento de Augusto Monterroso, que es un escritor muy conocido, sobre todo porque él hizo el cuento más pequeño del mundo. Augusto Monterroso es un escritor que nació en Tegucigalpa, Honduras, y pues me gustó mucho un cuento del que se llama La Cena. Justamente este cuento se encuentra en esta antología de relatos de humor que se llama La Mona Risa. Sin más, espero les guste mucho y bienvenidos a Cuentos Humanos. Tuve un sueño. Estábamos en París participando en el Congreso Mundial de Escritores. Después de la última sesión, el 5 de junio, Alfredo Brais Echernique nos había invitado a cenar en su departamento de 8 bis, segundo piso izquierdo, Rue Amó, a Julio Ramón Ribeiro, Miguel Rojas Mix, Frank Kafka, Barbara Jacobs y yo. Como en cualquier gran ciudad, en París hay calles difíciles de encontrar, pero la Rue Amó es fácil si uno se baja de la estación Monche, del metro, y después, como puede, pregunta por la Rue Amó. A las 10 de la noche, todavía con sol, nos encontrábamos ya todos reunidos, menos Franz, quien había dicho que antes de llegar pasaría a recoger una tortuga que deseaba obsequiarme en recuerdo de la rapidez con que el Congreso se había desarrollado. Como a las 11 y cuarto, telefonó para decir que se hallaba en la estación Saint-Germain-Dupré y preguntó si Monche era hacia Ford de Aburbillers o hacia Marie-Divry. Añadió que, pensándolo bien, hubiera sido mejor usar un taxi. A las 12 llamó nuevamente para informar que ya había salido de Monche, pero que antes tomó la salida equivocada y que había tenido que subir 93 escalones para encontrarse al final con que las puertas de hierro plegadizas que dan hacia la calle Navarre estaban cerradas desde las 8 y 30, pero que habían desandado el camino para salir por la escalera eléctrica y que ya venía con la tortuga, a la que estaba dando agua, en un café, a tres cuadras de nosotros. Nosotros bebíamos vino, whisky, Coca-Cola y Perrier. A la una llamó para pedir que lo disculpáramos, que había estado tocando en el número 8 y que nadie había abierto, que el teléfono desde el que hablaba estaba a una cuadra y que ya se había dado cuenta de que el número de la casa no era el 8, sino el 8 bis. A las 2 sonó el timbre de la puerta. El vecino de Bryce, que vive en el mismo segundo piso, derecha, no izquierda, dijo en bate y con cierta alarma que hacia unos minutos un señor había tocado insistentemente en su departamento, que cuando por fin abrió, este señor, apenado sin duda por la equivocación y por haberlo hecho levantar, inventó que en la calle tenía una tortuga, que había dicho que iba por ella y que sí lo conocíamos. Y bueno amigos, espero les haya gustado este cuento de Augusto Monterroso y nos vemos la siguiente semana. Chao.